Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Uba Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Y quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo El pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me robé Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la disco perreando Yo me he estado en la disco perreando Yo me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gaste Me creo y yo te he tirando los besos Por estar rizcotas te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas, ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema, quien vaya a chotear ya llegó a la querella, no me eches la culpa, culpa es la vida. Un día me enredé, y con un par de tragos baby me solté, me quedé contigo y no le contesté, no sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé. Llegó a la medianoche, apenas empezaba el toque, es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce, que bien la pasamos anoche, sé que fallé y que me perdone, y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando, cuando con ella me envolví, sí, mi mujer me estaba llamando, y tuve que darle bilipi, y yo que no me dejo envolver, billona tú me hiciste caer, ese booty que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, si te hago yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, si te hago yo pago mi condena, nena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, porque ella estaba contigo peleando, y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé, nena. Yo estaba en la disco peleando, y con ella me robó. Yo estaba en la disco peleando. Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando